¿Sabías qué? ¿La pasta fue llevada a Italia desde China? Capisci. Por milenios la hemos hecho larga y enrollada. Es precocida, no se pega ni se hace masa, y le da proteína a la familia. Y como en China son tantos, la hicieron muy rendidora y económica. De fideos y tallarines, Oriental sabe más. Y por eso, saben mejor. Pioneros desde 1975. Oriental, la tradición del buen comer. Ahora más práctico, económico y en un nuevo empaque de 100 gramos. Pruébalos junto a toda tu familia.